para todos que impidieron que pusiéramos una foto del báctulo de sakura card capto nuestra es la caja 83 centímetros de altura bueno si bien y así se mandaría a mí me había gustado en lo personal que le han puesto un poquito más duro esto pero aunque va en caja de todos modos así como que pero para exposición está bien porque si lo pones en tu cuarto en su cajita transparente y se ve bonito pero no se me deja un poquito más le han puesto más detalle a lo que es la estoy aquí afuera con el báculo 11 de cualquier captor